En su mayoría, asintomáticos u oligosintomáticos. Por lo que sabemos, a nivel regional, hemos tenido entre 6 y 7 niños por ahora positivos de COVID. Por ahí puedo estar un poquito desactualizada en estas últimas semanas. Y solamente una ha requerido internación por una neumonía que cursó en internación, pero que realmente fue con una evolución favorable. Los demás, la mayoría, asintomáticos u oligosintomáticos. Remarcar la importancia de que a nivel provincial hay una norma que nos prohíbe la realización de eventos o todo tipo de práctica, ya sea deportiva, académica, baile, en los menores de 12 años. O sea, todo está regularizado para el niño mayor de 12 años, no en los menores. Y entonces nosotros, como sociedades científicas, estamos esperando alguna normativa que avale la realización en los menores, porque sabemos la necesidad de que el niño sociabilice. Pero nos preocupa esto de que hay muchas cosas que nos están haciendo como corresponde. Siguiendo normas nacionales y provinciales, lo vuelvo a repetir, nuestra sociedad científica es muy exquisita en esto. Lo que pasa, doctora, es que también se juntan después con los compañeritos de la cuadra o en el cumpleaños de algún familiar. Por supuesto, eso lo tenemos en claro. Pero es diferente que uno organice una fiesta y después cargue con la responsabilidad de esa fiesta organizada. El niño debe jugar al aire libre. Sabemos que los niños juegan al aire libre y que es imposible tenerlos encerrados. Pero la verdad es que uno tiene que tratar de evitar los conglomerados o que se junten varios niños entre sí. Porque por ahí los menores de 12 años no entienden que no compartan un vaso, que no compartan un tereré, que acá están... O sea, tenemos en la cultura el tereré cuando empieza a hacer calor y que digo y pensamos que esto tiene que ser un punto, un antes y un después, saber del compartir el mate. ¿Sí?